Bien, esta es la apertura de la primer sala de atención temprana pública y fuera del ámbito de educación especial. Esto es de total importancia ya que los chicos que concurren a los EOS y están siendo atendidos por el equipo interciplinario, a partir de hoy van a contar con este espacio donde profesionales van a poder atender no solo al niño, sino también a sus familias. ¿En qué aspecto? Bien, ¿quiénes son derivados de esta sala de atención temprana? Chicos, no tan solo que tengan una discapacidad ya instalada, diagnosticada y demás, sino aquellos niños que tengan alguna dificultad en el desarrollo. Háblese afectivo, del lenguaje, motriz, etc. Hasta el momento nosotros trabajamos con los servicios de atención temprana de las escuelas especiales. Ya resulta insuficiente y además la importancia de crear un ámbito fuera de lo que es la escuela de educación especial, también es otra atención que los padres necesitan. Esta apertura de la sala de atención temprana, que como decía Susana, tiene la posibilidad de poder brindarle por medio de profesionales, profesionales, de profesionales docentes con orientación en atención temprana, esta ayuda a las familias, a la comunidad, al entorno en sí del niño, poder garantizarle todas las oportunidades necesarias para poder generar una mejor calidad de vida, una mejor inserción en lo que es el nivel inicial nuevamente y poder acompañarlos en este proceso de desarrollo. Como decía Susana, no solamente trabajamos con aquellos niños que ya tengan una discapacidad instalada, sino también en algún tipo de presunción o están en un proceso de desarrollo. Contamos con docentes especiales con orientación a atención temprana en todo lo que es el desarrollo infantil. Además también va a realizar un día la apertura de una sala de musicoterapia para aquellos niños que ya tienen una discapacidad y se va a trabajar por medio de la musicoterapia. Además también contamos un día con profesionales del equipo interdisciplinario, más específico como fonoviólogas, psicólogas, nutricionistas, que puedan asistir a estos niños de la sala. ¿Atención temprana hablamos de qué edad más o menos? Cuando hablamos de atención temprana hablamos que vamos a trabajar con niños desde 45 días a 3 años de edad, se extiende un poco más, pero como es específicamente para los niños de CEOS, trabajaremos con esa edad. ¿En qué horario y qué día funciona? Funcionan los días martes en la mañana, miércoles en la tarde, jueves en la mañana y martes en la tarde.